Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Estamos a un día del eclipse solar en donde la luna se posicionará entre la tierra y el sol, bloqueando totalmente la luz solar y proyectando una sombra sobre la superficie de la tierra. Esto da pie a las profecías de las escrituras antiguas y sus interpretaciones de este fenómeno astronómico. Y es específicamente los pasajes de la Biblia en donde se puede leer lo siguiente. Ezequiel 32.7 Cuando te extinga, cubriré los cielos, y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol con una nube, y la luna no dará su luz. Joel 2.31 La tierra tiembla, el cielo se estremece, y el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas ya no brillan más. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Para algunos, estos pasajes han causado controversia en los últimos días, interpretándolos como el fin y el inicio de una nueva era, mientras que para otros, se trata de un magnífico espectáculo astronómico. Recientemente se viralizó una entrevista a un padre, donde de repente, es interrumpido, por lo que él asegura, son demonios. En el video que dura unos minutos, se pueden escuchar unos fuertes golpes. El padre voltea extrañado, y asegura que los demonios están cerca. Observe y escuche con atención. Joe Herrera, Extranormal. Le sugerimos el uso de audífonos, para amplificar su experiencia inmersiva. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, y disfruta del contenido Extranormal. Hay espíritus que aún rondan este mundo en busca de ayuda. Soy Samantha Arteaga, y me complace en saludarlos, querido público. Y, por supuesto, presentar a los especialistas que usted ya conoce. Vidente y transformadora de vidas, Luisa Cárdenas, bienvenida. Gracias, Samantha. Buenas noches para ti, buenas noches para Octavio. Y a usted que nos está viendo en casa, que desea acompañarnos el día de hoy. Hay una investigación muy fuerte, pero sobre todo, un susto que se llevaron algunas ánimas en pena. Dentro de un velorio, que usted tiene que ver lo que sucedió. Canalizador con fuego, armonizador con luz, el maestro Octavio Elizondo. Muy buenas noches. Buenas noches, Samantha, Luisa. A todos en su casa, de verdad, una investigación diferente. Una noche llena de manifestaciones, una noche donde usted será testigo de lo que los ojos físicos no ven. Y cada vez más las personas son testigos de las manifestaciones paranormales, porque está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando a nivel energético? Quédese con nosotros. Gracias, maestro Octavio. Nos espera una gran noche. Y mire, en las redes sociales se comenzó a viralizar un video donde se captó el momento de una supuesta manifestación paranormal. Esto fue en un funeral y ante el llanto de las personas ahí reunidas, esta corona de flores comienza a moverse inquietamente, provocando el asombro de los ahí presentes. Entre gritos y llanto, las personas aseguraban. Era la presencia de la mujer fallecida, agradeciendo su presencia y manifestación. La pregunta aquí, tras analizar esta situación, ¿se tratará realmente del espíritu de la señora? ¿Había algún truco que provocara ese movimiento? ¿O se trata acaso de algo energético? Especialistas, nos gustaría saber su opinión respecto a este video que se hizo muy viral. Luisa. Fíjate, Sam, que hay una situación bien fuerte. Incluso puede ser un fenómeno poltergeist o la energía de las mismas personas que están desprendiendo esa tristeza, esa conmoción tras la muerte y no la están asimilando. Entonces, a veces hay lo que se conoce como psicorragias de la mente que pueden causar esta clase de movimientos. En el video no aparece ninguna bruma, algo que nos haga pensar que es un espíritu. Yo más bien me inclino a pensar que fue eso, una psicorragia de las personas que estaban ahí dentro de su sufrimiento y entonces esa energía se desprendió y hacía que se moviera la corona. Gracias, Luisa. Maestro Octavio. Yo quiero iniciar con algo que es importante. La muerte es inevitable. Pero aquí todas las personas estaban extremadamente alteradas. Y eso implica que energéticamente puedan mover, como bien dice Luisa, más energía. Yo de lo que estoy seguro es que la señora que estaban velando no era la que se encontraba en ese momento. Por eso hay que tener mucho cuidado porque se escucha en el audio cuando le están agradeciendo que se esté manifestando. Aguas ahí, de verdad, porque esto es agradecerle a una entidad que usted no sabe que está ahí. Al inicio, cuando vemos este video, creímos que se trataba de algún truco. Pero ojo, pudimos tener acceso a las imágenes que tienen las personas que están justo enfrente de este video que está viendo. Y mire, están grabando. No había absolutamente nada. No había manera de generar un truco. Es una manifestación de energía emocional, como lo comentaba Luisa. Muchas veces el dolor, el sufrimiento, la ansiedad puede desembocar en este tipo de manifestaciones muy complicadas. Y sabe que hay un riesgo. El que ya murió tiene que estar donde tiene que estar. Y puede usted llamar a energías que no son de luz, energías muy oscuras, que viven de esta situación en el colectivo del dolor y del sufrimiento. Y estoy seguro de algo. Estoy seguro que muchas personas que han estado en algún momento en su vida en un funeral, les ha pasado este tipo de situación. Les ha tocado ver algo. Hay personas que no les gusta estar en velorios porque dicen que se sienten ahogados, porque suceden cosas, se sienten como atorados. Y esto es precisamente porque hay una especie de desprendimiento energético. Y este desprendimiento energético puede provocar cosas raras que no puedes canalizarlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entiendo el dolor, entiendo el sufrimiento, pero señores, parte de la vida. Gracias, Maestro Octavio. Y así como estas manifestaciones, muchos usuarios han reportado sucesos extranormales, captados con sus propias cámaras. Hacen contacto, contacto extranormal. Arrancamos con nuestro primer contacto de la noche. Hostilabo nos menciona lo siguiente. Hola, soy de Costa Rica. Compré esta moto y en una de las fotos que le tomé salió algo raro en el espejo. ¿Será algo malo? Justo lo estamos viendo en este momento, en el retrovisor de esta moto. Especialistas, ¿qué perciben? Mira, hay que recordar que aunque el espejo sea pequeño, no deja de ser un portal. Sí parece como el rostro de alguna persona reflejado, de algún espíritu que a lo mejor iba pasando por ahí o incluso está fungiendo como un portal, ese espejo. Y puede ser alguien que esté dentro del espejo que quería salir en ese momento. Maestro Octavio. Mire, no sé la procedencia de la motocicleta, pero sí parece un rostro y pareciera una pareidolia. A mí me gustaría recomendarle a la persona que tiene esa moto que, mira, yo creo que debes de protegerte espiritualmente. No te quiero asustar, no creo que haya algo rondándote, pero siempre protégete al momento de usar esa moto simplemente. La verdad es que a veces ese tipo de manifestaciones ocurren justamente usando los espejos como portales. Se quieren manifestar y ya lo hemos dicho anteriormente. Cuando una persona captura evidencia, es incluso la misma energía de la persona. No justamente que te vaya a pasar un accidente, te vaya a suceder nada, pero protégete, amigo. Vamos con nuestro segundo contacto. Ella es Johanna Shirley y nos hace llegar lo siguiente. Hola, soy peruana y radico en Chile. Pusieron cámaras en mi negocio y me pude dar cuenta de que aparece esto. ¿De qué se trata? Ahí la estamos viendo en pantalla. Luisa, ¿qué percibes en esta fotografía? Mira, en la primera fotografía sí efectivamente pareciera un rostro, pero a mí me da la sensación de que sí era algún objeto. Y en la segunda señalamiento, de más atrás, ahí se alcanza a ver como dos rostros. No sé cuál es el contexto al final de esta fotografía, si es algún altar o si tienen alguna imagen religiosa. No sé si incluso tengan algunas cenizas de alguna persona ahí, pero sobre todo en la parte de atrás se alcanzan a ver muy claros los rostros. Y yo creo que sí hay algunos espíritus que están rondando en ese sitio. Ok, gracias. Luisa, maestro Octavio. Perfectamente se ve varios rostros, pero hay un rostro muy grande en la parte de abajo. Híjole, ¿cómo le explico? Ese rostro que estamos viendo en pantalla no es un rostro común. Mire, yo no le voy a asegurar que se trate de un fantasma. No le voy a asegurar eso. Lo que no me gusta es la imagen que estoy viendo. Parece ser una entidad demoníaca. Y cuando una imagen tiende la lengua por fuera, se trata de una entidad demoníaca muy fuerte. Entonces, es una muy buena, muy buena manifestación. Y pues tenga cuidado con lo que pueda ver en su casa. Gracias, especialistas, por sus comentarios. Pero esto no termina aquí. Quiero que presten atención porque nuestro tercer contacto, ella es Brenda Morales, nos menciona lo siguiente. Hola, ¿me pueden ayudar? El día de ayer tomé estas fotos. ¿Es un milagro? Es impresionante esta fotografía. ¿Es real? ¿Les parece fotomontaje, especialistas, Luisa? Mira, cuando hay un cúmulo de gente reunida, orando, puede provocar este tipo de manifestaciones. No sabemos si fue un ángel o si fue alguna aparición mariana. Pero sí se pueden dar. Incluso lo dice en la Biblia, ¿no? Cuando hay más de tres personas reunidas en mi nombre, ahí yo estaré. Gracias, Luisa, maestro Octavio. Es impresionante lo que estamos viendo y, bien dicho, todo lo que estamos escuchando. Porque cuando se junta toda la gente, está esa conciencia colectiva invocando la luz, invocando la fe, invocando esa ayuda divina. Ellos, bueno, siempre nos escuchan y siempre van a estar cerca de nosotros. De verdad, yo creo que sí puede ser una manifestación creada con la fe de toda la gente que está ahí. Y, bueno, no me queda ninguna duda que estos hermanos mayores o que este tipo de evidencias se han generado justamente por el cúmulo energético. Ahora, producción sometió estas fotografías a un proceso de filtros para saber si se trataba de un montaje. Lo que nos llama poderosamente la atención es que puede ver en este efecto negativo, pareciera como si esta imagen estuviera sobrepuesta. Entonces, lo que quisimos revisar es que no fuera una imagen sobrepuesta. Y estamos poniendo, lo estamos viendo con rayos gamma, lo estamos viendo con negativo y mire bien, mire bien como se ve perfectamente. Parece una figura humanoide. Si ve la parte, se ve como una especie de, como si hubiera algo físico ahí. En esta foto, con rayos gamma, podemos ver algo mucho más, más, más preciso. Y déjeme decirle que pareciera incluso como si tuviera rostro. Mire, en esta parte negativo, podemos ver mucho más claro como si tuviera un rostro. ¿De qué se trata? ¿Será la imagen mariana? ¿Será un enviado de luz? Lo que sí sé es que estas manifestaciones, no voy a negar si es una manifestación mariana, si es una manifestación de un ángel de luz. Lo que sí sé es que la oración provoca este tipo de situaciones. La oración provoca que nos escuchen, que vengan, hace que se manifiesten. Hace que se abra ese portal que necesitamos con estos seres que están en otra dimensión, auxiliando a los humanos que nos encontramos aquí. Excelente evidencia. Manifestación milagrosa o proyección energética. Usted al final tiene la última palabra. A nosotros solo nos queda agradecerte por participar enviando tus evidencias y hacer contacto con esta producción, que trabaja incansablemente por llevarlo siempre, lo mejor en materia paranormal. Miren, a lo largo de la historia de nuestro programa, hemos sido testigos de miles de historias. Historias que hoy se encuentran documentadas, resguardadas. Hay mucho de lo que no se ha hablado. Situaciones que han puesto en riesgo la integridad física y espiritual del equipo. Hoy, hoy le platicamos de una pintura que fue arrestada, pues a decir de su propietario y autor. Esta pintura desencadenó una serie de eventos macabros en su propio hogar. Es un objeto que hoy se encuentra... Exiliado. Existen objetos que sirven como anclaje para las energías que habitan en un lugar. Objetos que resguardan la maldad, la tragedia, el sufrimiento y el terror. Hoy les presento el siguiente caso. Perturbador a simple vista. Cada trazo es cada vez más inquietante. El señor Luis pintó a su propia esposa en este lienzo. Junto a ella, entidades que acechaban los sueños de esta mujer. Rostros que este pintor materializaba y formaban parte de la decoración de este aterrador sitio, marcado con historias escalofriantes. Y de repente se oyen llantos y de repente se oyen corrientes de gente que lamenta a sus familiares muertos. Testigos refieren una entidad femenina, algo que te observa y mantiene intranquilo todo el tiempo al estar en este lugar, llevándote incluso a padecer malestares físicos. Siento el dolor de cabeza y es estando adentro de lo que es lo habitado, el área que está habitada de aquí donde está don Luis. Escuchamos lamentos, escuchamos lo que él también dijo don Luis de las carretas. Un lugar desolado que parece haber sido abandonado por Dios. Se dice, aquí se han quitado la vida. ¿Qué entidad habitará ahí? ¿Será la niña que murió? ¿Qué provocará esos relinchidos que se escuchan por la madrugada? Extranormal se dio cita hace más de cuatro años a investigar los oscuros y descuidados pasillos de esta aterradora casa. Las evidencias fueron aterradoras, dejando en claro que el fenómeno ahí habita y todas las antigüedades anclan el alma de aquellos que no pueden trascender. El equipo se vio acechado en cada momento. ¿Y a decir de los especialistas? Este cuadro fue sin duda el objeto que más energía negativa presentaba y era de suma importancia fuera sometido a contención y resguardo. La maldad que habita en él es inminente. Incluso, en su traslado perturbó a más de una persona. Ha sido uno de los momentos más incómodos que hemos vivido en la sala normal. Teníamos que transportar esta pintura de Monterrey hacia Guadalajara. En un momento empezamos a notar que la gente que estaba en la sala de espera empezaban a murmurar, a hablarse entre ellos y de repente vimos como una señora se levantó, va con la señorita del mostrador y le dice, claro y contundente, yo no me subo a este avión si iba a esa pintura ahí. Entonces la gente de la aerolínea se acercaron a nosotros muy respetuosamente y nos dijeron que la gente se sentía incómoda por lo que llevábamos. Evidentemente fue como una especie de psicosis porque evidentemente veían al equipo de exoanormal, saben a lo que nos dedicamos y al momento de ver esta imagen les empezó a causar bastante inquietud. Es por eso que decidimos quitar el marco de madera, tuvimos que envolver la imagen en una bolsa de plástico negra y solo así fue que la tuvimos que subir. Pero ha sido uno de los momentos más incómodos y hoy en día nos ponemos a pensar que quizás esa señora tenía razón, quizás la energía que emana esta pintura es simplemente extra normal. No cabe duda que esta pintura debía estar en resguardo, pues sus trazos siguen inquietando a cualquiera que le mira y se atreva a estar cerca de ella, preguntándote si realmente todo se encuentra en paz y en calma. Esperemos que así sea, al menos hasta el momento. Este fue uno de los objetos exiliados. Juan Pablo Cueva, Extranormal. Adiós. Especialista, solo de ver ese cuadro se me eriza la piel. Yo creo que si hubiera estado en ese momento, yo tampoco me hubiera subido al avión, maestro Octavio. Sí fue algo muy extraño, una situación muy incómoda porque hubo un punto donde la gente decía que no se iba a subir al avión y se puso muy nerviosa. Y como me lo cuenta Felipe, pues se acercó la gente de la aerolínea muy respetuosamente y nos dijeron, oigan, es que están nerviosos por ese cuadro y tuvimos que en efecto taparlo y poderlo subir así tapado y medio camuflajeado para que la gente no lo viera. Pero imagínese usted la energía que tenía ese cuadro para provocar, que tiene y que la tenemos ya resguardado para provocar este tipo de situación. Fue muy complicado, de verdad, y vergonzoso porque provocamos mucho miedo en un vuelo de 200 personas. Fíjate que así como hay ciertos objetos, y lo hemos hablado, que se vuelven envases energéticos, imagínate cuando la persona que está plasmando todas sus emociones, tiene dolor, tiene sufrimiento, ha sufrido alguna pérdida y todo lo plasma, pero está creando a su vez como un portal lleno de emociones que está trayendo negatividad. Entonces, si es peligroso, vea usted la imagen de esta mujer, mire los ojos, parece que está siendo atormentada y está llena de demonios alrededor. De verdad, sí causa escalofríos. Qué bueno que tienen en resguardo esta imagen. Sí, Luisa, se ve el rostro de esta mujer aterrado. Y mire, el momento de la investigación de la noche ha llegado. Existen miles de relatos sobre apariciones inexplicables. Hoy nos adentramos a una historia que ha pasado de generación en generación, pues la gente menciona que por las noches aparece un señor que desesperado pregunta por el pueblo más cercano cuando de pronto y en la oscuridad este desaparece. Dicen que todo esto es debido a que en el pasado los cristeros hirieron a la hija del señor y él en su desesperación salió corriendo por ayuda y éste fue abatido a su vez. Desde entonces se le puede ver penando por la zona. Abra bien sus ojos, sus sentidos, que inicia aquí la investigación de la noche. El equipo recibe el llamado de un joven quien creció en estas tierras. Él relata una misteriosa historia que ha pasado de generación en generación. Es la que cuentan acerca de la niña y su papá. Esta historia, por ejemplo, relata que durante la guerra cristera, la gente de esta localidad se resistió al ver que los actos de los cristeros no eran del todo buenas. Entonces la gente se empezó a defender, empezó a defender sus tierras. Lo que son los cristeros empezaron a atacar a la gente. Entonces en una de esas tantos ataques hirieron a una niña. Entonces al ver el papá que estaba sangrando y estaba la niña muy delicada, la carga en brazos y corre a buscar el pueblo más cercano, sin percatarse de que atrás del señor venían ya persiguiéndolos. Entonces se dice que los cristeros mataron al señor. Entonces por eso se relata que en este lugar se aparece el señor buscando el pueblo más cercano. Entonces las personas al darles la dirección del pueblo más cercano y voltear, él ya no está. Y en esta localidad se ha derramado mucha sangre. Son múltiples las personas que aseguran haber visto al señor, que por las noches pareciera estar perdido y desorientado. Asimismo, otros refieren que aquí vagan todos aquellos que vivieron la brutalidad de la guerra cristera. La oscuridad está por llegar y el equipo se encuentra listo. Prepárate, pues esta noche tú caminas con nosotros. Pues finalmente ya se está ocultando el sol. Queda muy poca luz, pero todavía tenemos esta luz que ilumina el camino. Muchachos, y estamos en un cruce. Hay una leyenda que existe alrededor de los cruces, donde se cruzan los caminos. Hay una leyenda muy fuerte y se dice que donde hay un cruce de caminos en forma de cruzo, se juntan cuatro puntos, que es norte, sur, este y oeste. Puedes vender todo al mal diablo y pedir algún favor. Hoy vamos a estar en un cruce y hoy voy a trabajar y ritualizar ese cruce. Pero la historia aquí es fuerte, Christopher. Sí, pues digo, al final de cuentas, con el contexto que ya tenemos, ¿no? Entramos un poco con esta idea a ver qué nos encontramos, a ver si podemos contactar con este ser que menciona la historia. Y con esto que anexas, Octavio, pues sí se pone un poquito más tenso el ambiente, ¿no? Así es. Y difícil, no sé lo que pueda pasar. Y quiero hacer rápidamente esta acotación. Un lugar donde los cristeros pasaron. Correcto. Un lugar donde ha corrido sangre. Así es. Un cruce de camino donde no sabemos si hay de hecho rituales, que yo creo que sí. Y sobre todo, una energía muy fuerte a donde nos dirigimos ahorita cerca de una laguna. Agua. Así es. Los cuatro elementos. A lo mejor suena a mucha fantasía, pero es real. Muy bien. Y estamos hablando de eso. Sí, ¿verdad? Sí, lo escucho hasta aquí en el... Pero ruge, ruge. Se escucha como si rugiera algo más allá del aire. Pues les parece si empezamos. ¿Listo, Novo? Sí, listo. Pero aparte de todo, las brujas. En estos árboles dicen que hay brujas. En todos los árboles que se posan, que han visto luces en los cerros, luces en los caminos de fuego. No necesariamente de fuego, sino una luz que va iluminando. Exactamente. Esa energía también está aquí, Octavio, en este lugar. Sí, claro. No estamos hablando nada más de un ser. Estamos hablando de toda esa conjunción de los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Y los seres elementales de cada uno. Porque los encontramos en un lugar, pues hasta cierto punto, virgen. Claro, inhóspito. Inhóspito. Por decirlo, ¿no? Y complicado, porque si se fijan ustedes, estamos haciendo mención de todo esto. Y el elemento viento se hace presente. ¿Escuchas una voz a lo lejos? Sí, lo escuché. Sí. ¿Sí, verdad? De hecho, estas personas mencionaban, ¿no? Que se escuchaban voces antes de ver a la sombra. Que también puede ser que nos quieran distraer. Ah, no, claro. De estos caminos. Claro, claro, claro. Hay que ir muy atentos. Y mucho en silencio. Para poder captar cualquier psicofonía, cualquier sonido que provenga de otro plano dimensional. Observe nuevamente esto que pudimos captar. No podemos asegurar que sea una manifestación paranormal, pues la posibilidad de que fuera una persona es aceptable. Aunque con lo que nos encontraríamos más tarde, todo cobraría mayor sentido. Hay veces que no sabemos si de verdad nosotros vemos las cosas o no las imaginamos. Hasta que no las vemos captadas en la cámara. Es cuando realmente tenemos una prueba fidedigna de que sí, hay algo. Y en esta ocasión fue así. Yo en ese momento sentí, escuché, tal vez vi algo que iba pasando a lo lejos en el fondo. Pero de verdad no me quise sugestionar y volteó a ver a mis compañeros y ellos estaban en otro tema. O sea, ellos no lo habían visto. Y ahí está, ahí está grabado. Realmente sí había algo. Yo en ese momento no lo vi, solo tal vez sentí. Pero es una sensación horrible el saber que sí había algo y quedó captado. Y a partir de ahí en adelante estuvimos muy alerta. A usted en su casa ponga mucha atención si escucha el viento. Si escucha algo que nosotros escuchemos, pues por favor háganoslo saber. Ahí está hablando. Y entre el viento puede haber palabras, voces, ecos, mensajes, dolor, sufrimiento. Mira, ahorita que mencioné dolor y sufrimiento, nos está marcando que este sí es un punto de dolor y sufrimiento. Y les voy a decir algo, aquí entre en la night shot, todas estas ramas, Octavio, todos los árboles, hacen unas figuras que de pronto pareciera como si algo cruzara. Sí. Después me doy cuenta que es el aire lo que están moviendo las ramas, pero es... Es como camuflajeado ahí. Exactamente, como si algo se estuviera escondiendo, ¿no? Es raro. Pájaros. ¿Puede ser pájaro? No, quién sabe. Algún coyote. Es que dicen que las brujas también le hacen así como pájaros. Oye, espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Es que les escucho como... Como si alguien lo hubiera bramado. Algo hubiera bramado. No tenía la sensación de que haya alguien parado ahí en el fondo, usted. ¿Sabes qué? No es la sensación. Te lo juro que hay alguien parado ahorita que dijiste sí. Y está ahí derecho. Sí. Sí. Ve cómo se mueve ese árbol, el que está allá, con el viento. Es algo ese. Se movió muy fuerte. Mira, 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 mira. Nos están dando como la bienvenida. Y marcando como ese punto, ¿no? Tal vez. Este es su casa, no es de nosotros. Este es su territorio, no es de nosotros. ¿Nos escuchan? Estar aquí cerca de nosotros. Estar aquí cerca de nosotros. Mira arriba de Joe. Sí está. ¿Qué escuchaste, Cris? Nada más quería grabar. Algo te llamó la atención, ¿verdad? Sí. Quería ver qué hay acá, porque se escucha. Vamos nosotros caminando, pero se escucha como si alguien viniera de este lado, ¿no? También con nosotros caminando. Ajá. Pensé que eran los pasos de Nowhere, pero no. Sí, no, no. No, no, no. Yo lo estoy escuchando en el micrófono más fuerte. Sí. Ya casi cayó la luz completamente. Ahora sí ya no se ve. A ver, pueden apagar su luz. Acabo de ver una luz aquí adentro, ¿eh? Pero es una... ¿Escuchaste? Sí, yo se escuché. ¿Hoy? Se escucha como si alguien caminaba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, cabrón! Me gusta el frío. ¿Escuchan las... ¿Cómo traen a las ramas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Me gusta el frío. Aquí sonó como... La noche había caído. Caminábamos cada vez más dentro de la terracería. Pero por alguna razón, sentíamos que no éramos los únicos que estábamos en ese lugar. ¿Escuchan? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo que silba? Como un silbito. Puedes agarrarla, sí, sí, sí. ¿La agarro? Sí. ¿Qué fue ese silbito? Se escuchó cerca. Mira. ¿Escuchó hasta esto? ¿Y dónde estaban moviendo los árboles? Estaba hasta acá. Negra. Puedes traerla contigo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Estos son señales? Sí, 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 sí. Están. ¿Escucharon? Escúchame otra vez. ¿Sí estás escuchando? Hay una otra, un poco más quieta. ¿Por qué hay otra? Más larga. Esa no. La que trae, sí. Esa no. Esa puede... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Sí. ¿Ya viste la ropa que está ahí? Sí. Después de ese aroma me queda muy claro que ahí se ritualizó y que nos estaba dando un indicio de lo que había sucedido ahí. Muerte, sangre, muy posiblemente. Creo que ya está más frío. Sí, claro. Ya está más frío. ¿Ya lo escuchaste, no, güey? Sí. ¿Escucha cómo están hablando? Sí. Ah, ¿escuchan? Sí. Alguien está riéndose, está riéndose de nosotros, ¿eh? Presté mucha atención a este momento. Algo que no nos dimos cuenta en ese lugar, pero al revisar el material quedó captado. Algo con una forma extraña y de silueta negra. se encontraba agazapado en el árbol. Qué fue eso, güey? Llegamos a otro cruce ¿Es un cruce esto? ¿Ve? ¿Qué significará? Las plumas pueden ser señales Una simple coincidencia No, 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 esto es una señal Y ve, ahorita que estamos hablando de señales Se empieza a mover El viento, si lo sientes Cuando baja el viento Puede haber Algo cerca de nosotros ¿Está aumentando? ¿Será esta presencia, Octavio, de la que habla toda la gente? Siento esa presencia, ese dolor Por si me entiendes Se siente ¿Sabes qué? Como si siguiera buscando a su hija Como si tuviera ese arrepentimiento Pero no, no entiende bien Esto nos ocurre seguido El hecho de que el hecho de que las evidencias y el fenómeno se presenten de forma incidentada ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y a qué me refiero con esto? A veces nosotros vamos grabando Y por la adrenalina del momento quizás No nos damos cuenta de lo que vamos grabando Es hasta que revisamos el material que vemos Que se presentó algún tipo de fenómeno Y que quizás ni siquiera en ese momento teníamos pensado grabarlo Estas tomas incidentadas son más frecuentes de lo que pueden llegar a pensar ¿Qué viste? Oye, otra vez se ve algo Aquí hay una cruz, señores Yo dejé la cruz Sí En el piso A ver Christopher, puedes grabar el árbol en la parte de arriba Puedes levantar el spirit box yo Levántalo, levántalo Está cerca de nosotros Cuatro voces dijeron que sí ¿Estás buscando a tu hija sí o no? ¿Escuchaste? ¿Se escucharon? ¿Sí lo escuchaste? Pero eso fue afuera del spirit box Sí, sí, sí Es un alma en pena ¿Lo escucharon? Sí Otra vez ese silbido del principio ¿Sí lo escuchaste, no? ¿Será una forma de que se está tratando de comunicarse? ¿O nos está llamando con el silbido? Claro ¿Sabes qué? Creo que también hay otra energía, Octavio No sé si tú ¿Qué piensas tú? Revuelta con la de la entidad del señor No, hay dos ¿Ya vieron que hay luna llena? Sí Peor todavía ¿Crees que hay abrujas ahorita? Por acá Puede ser Puede ser Lo que sí te puedo decir Es que si está ese dolor y sufrimiento El mal está desatado Y puede llegar a donde sea A donde sea Pon atención a lo que te puede ir diciendo El spirit box Miren, va desenfocando Ahí está Como que está afectando Tu cámara Sí Ahorita desenfocó De la nada Mira ¿Qué dijo? Aguasea Aquí hay como Aguasea Ya no camines más Ahí hay un hueco Se van a caer Van a provocar un accidente Ahorita quieren provocar un accidente Pero luego camino por aquí Aquí está enfrente de mí Para acá Mira, mira, mira ¿Qué? Ahorita pasó algo ahí por ahí ¿Está enfrente? ¿Otra vez? Pero no sé a qué salida ¿Acá? Sí, por aquí ¿Este es el camino que recorre esta entidad, Octavio? ¿Crees que es este el camino? Sí Y va hasta el cruce de caminos ¿Y hasta dónde? O sea, recorre todo eso desde aquí hasta el cruce de caminos Y ahí desaparece Mira, Octavio Creo que ahí hay otro cruce Justamente ahí lo alcanzo a ver a través de la Nyshot Sí Está conectado Está conectado ¿Está atrapado, Octavio? Sí No ha podido trascender Es tanto el dolor, el apego, el sufrimiento, la pérdida Que no ha podido trascender Pero su hija ya no está aquí Pero él no la puede ver No sé si me doy a entender O sea, él sigue buscando Exactamente Sí ¿Tú escuchaste? Sí Fue acá atrás Llegamos al otro cruce Aquí está Se siente más frío Sí, justo estaba pensando eso De que cómo se siente la temperatura cada vez más fría Muchísimo Este escenario Era complicado de recorrer Pues hacia el lado al que volteáramos Era lo mismo Había solo árboles Caminos que llevaban a ningún rumbo Y lo curioso de esta investigación Es que en ningún momento pudimos ver con nuestros ojos Nada Todo quedó grabado en video Lo único que nos acompañaba en ese momento Era la sensación de que no estábamos solos Pero nunca lo pudimos ver Parece que se comunica Parece que no se comunica Son varias voces Pero eso sí, te lo juro que lo siento Que está aquí cerca 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 de nosotros Y cada que digo eso El viento ¿Escuchas el viento? Sí Está cerca de nosotros Sí Muchísimo De nuevo ¿Estás cerca de nosotros? No 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 Ya está por allá, eh Se está moviendo Dijo que sí Sí Está por allá Dijo que sí Está atrás de nosotros Ay, ¿escuchaste esa voz? Sí Estás atrás de nosotros ¿Estás aquí enfrente? Sí 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 Justo en este momento Al estar observando el entorno Y realizar un paneo Con la cámara de visión nocturna Se pudo captar entre la oscuridad Una silueta Bastante oscura Que parecía estar erguida Frente a nosotros Al regresar la cámara Por el mismo lugar Esta ya no se encontraba ahí Presta atención ¡Gracias! 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 Nacional de filmación En los árboles. Esas luces que la gente puede ver allá, son las del pueblo más cercano de este lugar. Ese pájaro nos estaba siguiendo ¿eh? Sí. ¿Escuchan? Como pasos, ¿verdad? Como si algo caminara, güey, aquí. Bueno, es que como no, güey, y yo traemos los audífonos. Sí, escuchan más, ¿no? ¿Escuchan? Sí. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, Octavio? ¿Qué viste? ¿Pasó algo? ¿Lo viste? Sí. Sí, sí, era algo grande volando, ¿eh? Sí. Es que no sé si es un ave o otra cosa, pero sí estaba muy grande. ¡Ay, cabrón! Otra vez, para acá. Pero este es un murciélago, ¿no? No sé, pero estaba grande. Pues te voy a decir que yo no he visto nada volar desde que llegamos. ¡Ahí está! Mira, 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 mira. ¡Ah! ¿Dónde anda? No sé si es. No sé qué era, pero tu paso es por aquí, ¿eh? Sí. Sí, bajito. Hay que tener cuidado. ¿Qué dijo? ¿Ayuda? Para buscarte. Para buscarte. Sí, ¿algo? Sí, ¿verdad? Sí, yo también lo escuché. Sí. Otra vez está arriba de mí, ¿eh? Ok. Ayuda. Otra vez. ¿Ayuda? ¿Ayuda? ¿Se escuchó clarito otra vez? Mira, ayuda. Vamos. Están enfrente. Apága tu luz, por favor. 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 Están enfrente de los otros. Escuchate. Apága tu luz, por favor. Apága tu luz, por favor. Ay, güey. ¿Sí? ¿Sienten cómo bajó la temperatura? ¿Sienten cómo bajó la temperatura? No, no tengo nada. Sí, sin luz no se ve nada. le voy a poner para que la gente vea lo que vemos nosotros sin luz absolutamente nada, está oscuro todo no veo más allá de un metro escuchan, escuchan están corriendo, están corriendo viene para acá, viene para acá viene de allá viene de allá viene para acá viene para acá se puso muy oscura la noche tremenda es el punto más oscuro ahorita de la noche no se ve nada en las cámaras no cuidado cuando graben caminando hacia atrás ¿cómo se siente? ¿cansado? ¿cansado? con dolor sí ve, otra vez está desenfocando el aroma, el aroma, el aroma ¿sí les llega? sí justo en estos momentos de oscuridad total al revisar el material pudimos escuchar esta clara psicofonía que logró colarse a través de algunos de los micrófonos misma que parece pedir ayuda escuchan, escuchan están corriendo, están corriendo vienen para acá, vienen para acá escuchan, escuchan están corriendo, están corriendo vienen para acá, vienen para acá escuchan, escuchan están corriendo, están corriendo ¿Dónde, güey? ¿Ayuda? No sé si son mi imaginación o he escuchado la palabra ayuda ¿Quieres ayuda? Acá a rato ¿Verdad? Sí se escucha ¿Quieres ayuda? Sí, como si te quieres ¿Quieres ayuda? Se cayó Mira, me da más miedo cuando se caiga ¿Quieres ayuda? Nada Eso sí da miedo Sí Como un chiflido otra vez ¿Me escuchas? ¿Eso? No sé Como si hubieran silbado Este árbol aquí en medio de este cruce ¿Cuál es? Se ve como bien tétrico, ¿no? Sí está Es el árbol más grande y justo aquí donde se abren los caminos Después de un largo recorrido de regreso Octavio elige el lugar de partida Para realizar el ritual de fuego Nos encontramos en este cruce de camino Ha pedido ayuda Y vamos a tratar de darle la ayuda que él necesita A través del fuego Con el corazón en la mano Nosotros te vamos a ayudar Y a los que necesiten Trascender Estamos en un punto energético muy complicado Lo que vean, lo que escuchen No se separen En nombre del Padre ¿Crees que haya alguien en tu cuerpo? Claro Se siente Te lo juro que sí hubo pacto aquí En nombre del Padre En nombre del Hijo Es probable que el fuego se comporte de una manera diferente Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo ato Rompo Destrozo Y disuelvo Cualquier pacto Que haya ido en contra De un alma de Dios De un alma de luz En el nombre de mi Señor Jesucristo Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Abrimos camino Para que ellos puedan Trascender E irse de este espacio Y de este lugar En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Cruzacra Sid Mijirux Cruz ¿Están escuchando? Sí Cruz Nondrako Sid Mijirux Padre Retro Satana Nunca Suave Mijibana Zulmalacua Elivas Y se venena Vivas Fíjate ¿Hasta dónde apunta? Apunta el viento ¿Están yéndose? Sí Libero ¿Otra vez el silbido? Sí Y como que algo rechimó Como si hubieran cerrado las puertas Se libera ¿Viste eso? Sí, 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 cuidado ¿Estás bien? Bien ¿No te quemó? No ¿Escuchan? Otra vez unos gritos, eh ¿Estás escuchando? Sí, escuchaste, ¿verdad? Sí, justo cuando lo quemó No me quemó, eh ¿Pero no te... ¿Estás bien? Todo bien No hubo quemadura No hubo nada No, es que se pique Se te fue la cara el fuego Sí Está enojado Lo que está aquí No quiere soltarlos Pero se van Y si nosotros tenemos miedo Vamos a perder la batalla Con pleno poder del 3x3 Desde que llegamos Esta entidad estuvo pidiendo ayuda Este ritual Es para... Para brindarle esa ayuda Para armonizar este lugar Y que pueda trascender Y dejar de sufrir Lo dejamos así Sí Que se consuma Que se consuma Que lo consuma la tierra Que absorba la tierra La maldad Y libere Dejamos el lugar Y lo dejamos En paz ¿Siente el viento? No ¿Nos retiramos? Listo Momento de... De retirarnos Increíble Maestro Octavio Que hayan tenido la oportunidad De investigar El origen De un relato Fíjate que un lugar Que bueno Somos muy afortunados Por haber podido estar ahí Un lugar Un lugar emblemático Podría decirse Un lugar donde Había cruces de caminos Y sabemos que esto Energéticamente Pues es complicado Porque se pueden hacer Pactos demoníacos Pueden hacerse Muchísimas cosas Hay muchas historias Que queremos contarle a usted Historias Que usted está en casa Que nos ve a través De esta pantalla Conoce muy bien ¿Quieres saber cuál es el origen? Pronto Estaremos visitando Y comprobando El fenómeno Paranormal Dentro de esos lugares Lo hemos dicho Cuando la gente cuenta algo Es porque hay algo No son historias Inventadas Y siempre hay algo Y es un común denominador En muchos pueblos De todo México Que siempre Captan algo Hay una historia Ven algo Hay un fantasma errante No lo sé ¿Cuál es tu historia? Dime cuál es tu historia Cuéntanosla Porque vamos a ir A hacer investigación A donde tú nos digas Impresionantes evidencias Captaron esta noche Maestro Octavio Luisa Particularmente Hubo una evidencia Que te llamó mucho la atención Sí Sam No sé si me puede apoyar Producción Cuando Octavio Está hablando Hay una aparición Que pasa Que atravese Atrás de ellos Vamos a verla Claro 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 Hay que Hay que ir muy atentos Qué sorprendente Evidencializa Me fijas que está Muy muy marcado El cómo cruza De un lado a otro Y realmente lo tenían Se ve relativamente Cercano a ustedes Y se ve Ellos ni cuenta Se dan Y se ve realmente Grande Como fuerte Poderoso Incluso el caminado No es totalmente Humanoide Yo no creo Que esto se trate De la ánima Del Señor Yo lo veo Algo mucho más Oscuro Que está habitando Ahí quizás Por la historia Que hubo De tanta muerte En ese sitio Es maestro Octavio Bueno mira Qué te puedo decir A mí me tocó Estar ahí Todos lo sentíamos Siempre hay un sexto sentido Cuando estamos En una investigación Siempre Aunque tus ojos físicos No vean las cosas Tus manos Y ese sexto sentido Está percibiendo Qué puede haber Y aquí es un claro ejemplo Si usted se fija Estaba yo volteando A varios lados Sintiendo una presencia Y muy al fondo En la parte de atrás De mí Pasa Sí Tiene razón Luis es algo alto Es algo extraño Mire Esa noche Nosotros no lo vimos Lo captamos Ya después Cuando analizaron El material Pero en ese momento Yo sentía Mi piel erizada Es un síntoma De que hay algo Está ocurriendo Que hay algo Cerca de nosotros Impresionante Evidencia Pero la siguiente También nos va a dejar Impactados Maestro Octavio La siguiente Es una evidencia Muy impactante Yo no sé Si se trate O no De la misma entidad Que vimos al inicio No sé Si se trate Del señor O se trate De un ánima En pena Pero hay algo Que nos veía Y en campo abierto Es muy complicado Tener evidencias Porque las cámaras Son muy ciegas Entonces La contaminación Lumínica De verdad Hace casi imposible Que podamos Realizar Este trabajo Con buenas evidencias Pero mire Vamos a ver La siguiente evidencia La analizamos Ponga usted Mucha atención Eso El viento Escuchas el viento Está cerca De nuevo Está cerca De nosotros No Está cerca De nuevo Está cerca De nosotros No Que impresión Esta es una Gran evidencia Y déjeme comentarle Que cuando Christopher de la Vega Regresa a la cámara Para volverla a buscar Ya nos encontraba Entonces Si Ahí Me queda muy claro Que es una manifestación De orden Extranormal Aparecen Y desaparecen Se hizo visible Era muy oscura No sé si la vieron Ustedes Era muy oscura Luisa Y que Estaba acechando Esa noche Estaba vigilando Que hacíamos Pero te fijas Que no parece La entidad Del inicio Si Incluso Como lo mencionaba La manera En la que caminaba El otro ser Era como muy diferente Y era muy alto Aquí quizás Si podemos Llegar a pensar Que es el espíritu De este señor Que al tener Tanto dolor Tanto sufrimiento Y frustración Por la muerte De la hija Llegan a tornarse Totalmente Obscuros Si claro A mi se me hace Una evidencia De verdad Fuera de serie Ahorita Que la estamos viendo Y que fue tan rápido Y que cuando Christopher vuelve La cámara ya no está Y Dios mío Que lugar tan fuerte Así es Y aún hay más Maestro Octavio Piden ayuda A mi me gustaría Que producción Nos apoye Con la evidencia Y ponga Mucha atención Escuchan Están corriendo Están corriendo Vienen para acá Escuchan Están corriendo Están corriendo Vienen para acá Vienen para acá Escuchan Están corriendo Están corriendo Y el El que ven Que hay una persona Que les puede ayudar Después de tanto tiempo Pues claro Que estaban desesperados Solicitando esta ayuda Estaban clamando Por esta ayuda Que impresionante Maestro Octavio No sabe usted Que aunque no tengan Este cuerpo físico El dolor que provoca Escuchar una psicofonía De este tipo Pidiendo ayuda Porque a final de cuentas Aunque ya no estén En este plano Pues siguen siendo Tus hermanos Donde quiera que estén Nosotros en Extranormal Siempre hemos sido Muy respetuosos De hacer un trabajo Para servir Y ayudar A aquellos Que ya no se encuentran Aquí Y a los que todavía Están aquí Hay mucho más De lo que usted cree Y escépticos Bienvenidos De verdad Gracias a ustedes Nuestro trabajo Es mucho más fuerte Porque gracias A su escepticismo Nosotros siempre Les comprobamos Lo contrario La gente Del pueblo No se equivoca Estas historias Fueron sucesos reales Y hay consecuencias Y estas son Las evidencias De lo que ocurrió En este lugar Evidencias impresionantes De verdad Gracias Por esta exploración En ese sitio Imaginen estar En todos esos lugares Donde la gente Cuenta estos relatos Ese es nuestro trabajo La labor De este equipo Que incansable Se arriesgan Para Para ahondar En esas historias Que le ponen Los pelos de punta A todos Los que las Escuchan Especialistas Muchas gracias Por su presencia Luisa Buenas noches Gracias por estar Gracias 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 Octavio Gracias A usted En casa Que nos sigue Cada domingo Y que está súper Al pendiente De todo lo que Estamos subiendo Le pido por favor Que nos siga A todos nosotros También a través De las redes Y que siga En especial Las redes De extra normal Y que esté Muy al pendiente Porque domingo A domingo El equipo Está buscando Historias Más paranormales Y de mayor riesgo Para que usted Las pueda disfrutar En casa Muchas gracias No olvides Tener tus pies En la tierra Sin dejar de mirar Tus sueños Maestro Octavio Gracias por ser Y estar Samantha Luisa Muchísimas gracias A usted En su casa No se olvide Mandar sus historias Los lugares Donde haya Alguna aparición O haya algo Que investigar Porque nosotros Vamos a ir A investigar Estos espacios Que Dios lo bendiga Nos vemos La próxima semana Cuídese mucho Prenda una veladora Terminando este programa Si usted tiene oportunidad Ponga su vaso de agua Haga oración Y agradezca Todo lo que usted tiene Porque es Una maravilla Pedirle a Dios Aquí están mis redes Por favor Síganme Y sigan las redes De extra normal Extra normal Lo hacemos por Y para ustedes Gracias maestro Octavio Y a usted Querido público Que no deja de apoyarnos De seguir cada paso Que damos Gracias infinitas Por siempre Tanto cariño Eso es el alimento A la pasión Que le tenemos A este proyecto Yo soy Samantha Arteaga Ahora busque descansar Dejar el miedo atrás Si es que puede Que le tenemos Gracias.